Y que nunca sobra conocer algo más y un punto de vista nuevo. Gracias. Bueno, mi hermano, ya sabéis que habla muy bien de mí. Es muy bueno. Es del hermano que mejor me llevo, que menos discuto. Eso está bien, no discutimos ni siquiera en Navidad, que en Navidad la familia cuando se reúne, que empiezan todos a llevarse mal, a sacar las neuras. No, con él no. Bueno, como tú decías, el cáncer yo quiero, en la conferencia de hoy, quiero dar un poco de esperanza, de alegría. Porque si nos ponemos fatalistas, vais a salir peor de lo que entrasteis. Y para escuchar fatalismos, mejor que no, acabo de venir ahora de la Real Academia de Medicina y el presidente de una conferencia allí, pues, no sé, le he visto un poquitín fatalista. Y bueno, no me gusta esa forma de ver la salud. En fin, y el cáncer. Hay dos cosas opuestas. O el fatalismo, que le vamos a hacer, la idea de vida, te ha tocado, te podría haber tocado, aplastado un coche, qué sé yo, resignación, o vamos a intentarlo, o el triunfalismo exagerado. No te preocupes que esto se solucione. Vamos a ser un poquitín más sensatos. Dos, porque hay una cosa clara, el fatalismo, si alguien te diagnostica un cáncer y te dice que hay un cáncer ya en tal estadio, primero, segundo, cuarto, o que ya hay una metástasis, y te hace un diagnóstico, se lo suelen hacer a la familia primero. No sé, seis meses, a ver si llegamos al año. Si el enfermo se entera del fatalismo, o dice la enfermedad. Porque no nos podemos olvidar que somos cuerpo, mente y espíritu. Y los tres trabajan por el bien y por el mal. Si nos dicen que lo nuestro no tiene solución y que la decrepitud va a ser inmensa, y hasta posiblemente con dolores, la propia mente agudiza el mal. Porque distorsiona todo. Distorsiona las células que todavía están sanas. Lo que funciona bien lo vas a estropear. Vale, y el otro extremo es no, no te preocupes que esto se va a curar porque hay gente que, bueno, que se va a rezar a Lourdes, a Fátima, yo nunca les quitaría hacer algo parecido. Les sacaría el billete. Digo, me parece genial. Porque qué daño te hace en que creas en una divinidad que te va a instar una mano. Daño ninguno porque estás ilusionada, estás esperanzado. Que vas allí y mientras estás viviendo esa experiencia mística, no estás peor. Quizás estás un poco mejor. Que el cáncer sigue su... Porque va por una ruta diferente. Pero daño ninguno. O sea, yo no quitaría ninguna esperanza ni a quien decide. Pues me voy a hacer monje budista, me voy a... los ahorros, me los voy al Tíbet, me pongo a meditar, y todas las mañanas me duele una ducha de agua fría en una fuente helada. Yo digo, genial. Genial, por qué no... por qué no planificarte el resto de tu vida así. Bien. No os preocupéis que os voy a decir ciertas cosas que son de sentido común. Vamos a ver. Si os digo las cifras, que la segunda causa de muerte... Andala. Segunda causa de muerte y que en España ha habido 250.000 enfermos de cáncer en el último año. No son pocos, eh. No digo los que se curan. ¿Vale? Ni los que mueren. Pero sí, de todo, a los varones nos ha tocado sufrir un poquito más. Será lo de Adán lleva, pasa factura. Entonces, el varón muere más con más frecuencia de cáncer que la mujer. Pero la mujer también tenéis otras causas de muerte que no vamos a decir. De los cánceres más... más difíciles de controlar es el color rectal, ya lo sabéis. El de páncreas. Y mira que el de las chicas, el de mama, no está entre los peores. Quizás está entre los... Vamos a intentarlo, vamos a hacer hasta cirugía. ¿Por qué no? Pero bueno, el de riñón está ahí. Se estima que dentro de nada la cifra de los 150.000 se queda corta. Y nos vamos a 300.000. Dentro de nada. ¿Por qué? ¿Somos más longevos? ¿Somos más personas vivientes? ¿O por qué el cáncer no hay manera de...? ¿Y qué tiene el cáncer que sea tan difícil? Porque son unas células que se han desarrollado en un organismo sano. Son mutaciones de células sanas. Ese es el mayor problema, porque esas células hasta allí podían ser reconocidas por el sistema inmune. la homeostasis, que es el conjunto de reacciones que tiene el organismo para equilibrarse, funciona con las células que reconoce, porque se han formado allí mismo, sus cadenas de ADN son reconocibles, pero cuando una célula muta es otra cosa, no tiene nada que ver. De entrada, el sistema inmune no la reconocen ni como enemigas, como nada, como si no existieran. Un virus si entra y el sistema inmune lo captaba, los linfocitos, anticuerpos, pero el cáncer, nada. Los intentos que ha habido para que el sistema inmune sea capaz de atacar son inútiles, porque no la reconoce como hostiles. Son autosuficientes, son capaces de vivir, aunque el organismo en el cual están esté destrozado. Da igual que esté destrozado, que tenga el hígado roto, el estómago, que la haya pillado, un coche, está igual. Sobreviven en cualquier organismo. Les da igual, son autónomas. No nos necesitan para nada. Con que les demos un poquitín de glucosa y si no se la damos se la roban. Y un poquitín de acidez, dijo una serie de biólogos que las células cancerígenas son eternas. Y efectivamente son eternas. En un tubo de ensayo son eternas. No mueren. ¿Cuál es el secreto? Los celómeros. Son capaces de restaurar sus celómeros una y mil veces. Mientras la célula nuestra, no. Los cromosomas nuestros llevan un límite en el cual no reparamos los celómeros. Son insensibles, ya has dicho, los anticuerpos. evaden una cosa que se llama apoptosis. Apoptosis, la muerte celular programada. Parece que por ley de vida están programadas para una vez que se replican ya un límite, pues, se suicidan. Están y eso. No quieren suicidarse. No me extraen que sean difíciles. Utilizan el sistema circulatorio, ¿a poco te despiste? Para ir a cualquier parte del organismo, pero con una rapidez y descontrolado. el oncólogo antes estaba aquí y ¿dónde está? Si yo creo que ya no me cura, espérate, por algún sitio se han ido, el sistema circulatorio. Bueno, ¿esta es la parte mala? No, es que os podéis decir que la mitad de la conferencia va a ser la parte buenísima. No os preocupéis. Vamos a poner un caso de un enfermo que un día el médico le diagnostica un cáncer. Vamos a poner cáncer de pulmón, por decir un cáncer no quiere decir que tenga nada. Cáncer de pulmón, maligno, porque si es benigno, bueno, cuídese y tenga cuidado. Pero si es maligno, cáncer de pulmón, vale, entonces el médico hace las pruebas y el enfermo está asustado. ¿Esto es mortal? Bueno, bueno, no sea usted así, no se precipite, vamos a ver. El médico le dice vamos a hacer tratamiento, quimioterapia, radioterapia y en ciertas cosas hasta cirugía. Y el enfermo en su pánico le pregunta ¿me voy a curar? Pues que otra cosa le va a preguntar el médico me voy a curar dice haremos lo que podamos ¿vale? Haremos lo que podamos y dice lo que podamos pero el médico tampoco le dice que si no se preocupe usted haremos lo que podamos y de todas formas somos mortales vale el enfermo sale de ahí dispuesto a que va a empezar la quimioterapia sí o no y llega a casa y empieza a meditar ¿y qué hago? Es que me han hablado de las medicinas alternativas medicina natural y sé de alguien de alguien de primo de primo de primo que se curó con un tratamiento natural bueno y si hago el tratamiento natural que al menos no me va a hacer daño vale total que va a un experto en medicina natural tengo un cáncer de pulmón el médico me ha dicho que esto pues ya está es maligno y que a usted bueno pues podemos hacer esto y esto y le pregunta lo mismo ¿me voy a curar con esto? pues mire pues no lo sé haremos lo que podamos el especialista medicina natural dice haremos lo que podamos pero garantía no se la doy total que llega a su casa ¡jo! el uno que ya veremos que lo vamos a intentar y el otro que ya veremos que lo vamos a intentar y en un alarde de ingenuidad dice ¿y si lo mezclo todo? lo de este señor y lo de este señor seguro que dos ejércitos entre los dos me curo vale va el médico mire yo quisiera hacer medicina natural también me ha hablado de los ojos medicinales de las tragas los tal plantas y el médico lógicamente dice mire yo esto no lo conozco no sé si es sobre usted va a tomar esa hierba para interferir en el tratamiento que yo le doy no le puedo decir que tome algo que yo no conozco y ante la duda mire no lo haga ahora sí que ya le dejamos en un callejón sin salida ni lo uno ni lo otro ni tome el clau tampoco ¿y qué hago? esa es la situación de los enfermos consulta a la familia mire mira tú no dejas de chorradas vete lo que el médico te ha dicho ya pero el médico me ha dicho que esto es maligno que ya veremos y otro lo que dice no porque yo tengo una tía que se probó con un tratamiento natural y le pone la cabeza loca al enfermo si ya estaba mal estaba asustado ahora está asustado es un loco asustado ¿qué hacemos? tiene que haber una alternativa ¿a qué tiene que haber una solución más o menos plausible que todo el mundo diga esto sí está bien pues verás lo que se me ha ocurrido a ver si os gusta luego os diré cositas ¿y si ponemos el tratamiento médico convencional? quimioterapia radioterapia si procede y si procede cirugía y cuando salgas ya del tratamiento médico que se ha acabado el médico dice bueno vamos a esperar y a pulsar los dedos que a veces le da resulta a pulsar los dedos vamos a esperar en ese esperar ¿por qué no vas a la medicina alternativa? estás en una espera no hay tratamiento médico y la medicina alternativa ¿qué ofrece? no ofrece curar el cáncer lo que hace que el cuerpo empiece a ponerse más activo más eficaz el sistema inmune lo fortalece fortalece el hígado la función antitóxica el riñón la función de filtrar los pulmones lo mejora el corazón el cerebro y la persona que va a hacer un tratamiento alternativo se empieza a encontrar mejor siempre hay esa respuesta curarse es otra otra cosa yo para mí lo racional sería que el propio médico una vez que ha terminado el tratamiento controlase también el tratamiento natural dice pues ya vamos a empezar con la medicina natural pero venga aquí que yo le vea lo que está tomando a ver a ver si tiene sentido o por lo menos que veamos la evolución de su enfermedad para mí sería el momento ideal tratamiento médico en esa espera que a veces puede durar dos años tranquilamente un tratamiento alternativo que no va hacia el cáncer va hacia el cuerpo yo esto lo veo sensato nadie discrepa todo el mundo contento y el enfermo ha hecho todo lo posible bien esa es la solución que yo voy a dar luego al terminar ¿por qué se puede producir un cáncer? lo podemos verdaderamente decir te ha tocado que mala suerte he tenido ¿creéis que es cuestión de mala suerte? las enfermedades caen del cielo yo no creo que del cielo caiga una enfermedad voy a mirar yo no creo que nunca haya caído una enfermedad yo sé que acá en la nieve en la lluvia a los israelitas les cayó el maná pero enfermedades del cielo hombre rayos sí algún virus también pero así un cáncer no el cáncer se gestiona dentro de nuestro cuerpo no es contagioso podéis dar todos los besos que queráis hasta en la boca a un paciente que tenga cáncer que no se contagia de verdad que no no es contagioso se gesta dentro ¿y por qué? ¿qué hemos hecho? os voy a decir algunas cosas la radiación es ultravioleta lo sabéis ¿no? existen varias longitudes de onda pero son acumulativas y vais a pagar el rédito de lo que hiciste cuando erais niños niñas si de niños ¿qué se ponía de niños cuando estaba en la playa? ni vea para para tostarte a base de vea porque era grasa ahí sí que te ponía asustado morenito en una bueno una sesión pero los rayos ultravioleta se han quedado ahí se comprobó que no es la sobredosis sino la continuidad de la dosis y se cuenta desde que has nacido jo ¿y ahora a quién reclamo yo? ¿a mis padres por llevarme a la playa? a ver ¿quién no va a ir a la playa? jo lo hago por ahí no hombre me lo voy a perder yo eso total que eso se va acumulando bueno la radiación ultravioleta la capa de ozono la dejamos porque no podemos hacer nada ¿qué vamos a hacer? soplar eso si no la hay no podemos los aislantes térmicos ¿sabéis que el amianto ahorra recientemente se ha prohibido los bomberos serán los principales afectados por el cáncer que se detectaba pero hemos tenido amianto para dar y tomar y la uralita ¿os acordáis? anda nos dejad tu uralita que bueno que poco pesa no hace falta poner tejas ponga usted uralita que esto le dura toda la vida cáncer anda ya ahora lo han quitado en fin bueno no os digo ya nada lo de los frigoríficos el gas freón de los frigoríficos porque el gas de vez en cuando mandabais a que os cargasen el gas ¿os acordáis? tengo que me cargue el gas porque ya no enfría ahora ya no se cargan afortunadamente bien ¿qué más? los cables de alta tensión próximos a la vivienda no sé si madrid queda alguno pero en los pueblos hay un montón porque tienen que haberlos enterrados y en el momento no los entierra vale mucho pero ahora tenemos una cosa que sí podéis hacer el estrés el estrés físico y psíquico es diferente el estrés físico es aquella gente que hace más de lo que puede hacer o que lo debería hacer y el deporte ocasiona un estrés físico intenso así que el deporte sí pero cuidado con el deporte deporte extenuante pues no y el estrés psicológico pues allá vosotros con quien nos juntáis cada uno que se junte con quien quiera bueno el abuso de los pesticidas de las cosechas ahí ahora esto empieza a estar un poco más controlado también no nos podemos fiar ¿qué más? los conservantes alimentarios ya lo llevan diciendo hasta la saciedad cuidado con tomar alimentos precocinados porque llevan conservantes tienen que llevarlo es que si no nada más se salen de la fábrica ya se han deteriorado están creciendo los gusanos pues tendrán que echar algo para que no crezcan gusanos eso es lo que pasa con los alimentos ecológicos como no llevan nada de eso enseguida arrequecen los gusanitos bueno pero mientras no crecen está muy rico a ver te hablo de cosas que inducen al cáncer detergentes del hogar que bonito es utilizar un aerosol ahora paso el trato ahora este que huele a pino pero es lo que huele pero lo que tiene no es pino precisamente y todo es volátil casi todos los detergentes del hogar son volátiles tienen sustancias volátiles por eso las solemos y por eso ponen el aroma de pino pues todos los días cuando estemos limpiándote ahí o ponéis una mascarilla o ponéis las ventanas abiertas pero todo eso lo estáis inhalando todos los días cualquier detergente del hogar no os digo ya la regía no os digo el amoníaco que ya lo sabéis cuantas familias la han utilizado amoníaco aguarrás toda la vida y la regía se sigue vendiendo y quien alerta bueno si ahora si los envases por detrás pone precaución pa 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 sobre todo niños no niños fuera y embarazadas hombre por Dios pero eso todos los días lo que utilizáis para limpiar que limpia muy bien yo reconozco que limpia mejor que nunca el coloruro de vinilo los plásticos el PVC los tonos para las impresoras los limpiadores de las moquetas hasta cuando vuelves de la tintorrería habéis mandado la tintorrería en la alfombra con que crees que la han limpiado los tintorreros lo saben bien que se protegen con mascarilla pero cuando te lo dan a ti te lo dan muy limpio pero en el momento que os penséis saltar por la moqueta se va al ambiente no sé que podemos hacer si podemos hacer bueno algunos medicamentos no me voy a meter con ninguno lo prometo hoy no pero algunos medicamentos si son inductores no digo ninguno y luego los conflictos emocionales indudablemente es más fácil caer con un cáncer con una tristeza que no se resuelve con una depresión que una persona que está siempre eufórica los dos pueden caer pero tienen más probabilidades que está siempre hundido que más cosita ah la genética no en que toda mi familia murió de cáncer y además de pulmón y todo el día vas a dar las visitas en la radiografía que te miren que te hago las pruebas y te corre poco vale porque toda la familia si realmente es hereditario pues debemos matizar no hay un determinismo genético o génico como queráis decirlo no hay un determinismo que decir sí o sí tu mamá tu abuela tu tatarabuela y un par de de tíos cáncer yo también no no existe existe lo que se llama la predisposición vale pero el predisposición algo no es determinar algo bien es lo que se llama la expresión del gen el gen se va a expresar como queramos expresarle ahí está una ciencia que se llama epigenética que va a ser la revolución de la medicina lo digo siempre porque lo digo hace poco porque yo escribí un libro además oye yo creo que fue el primer libro casi que se escribió de epigenética no me lo inculcó el profesor en la universidad le llama la cadena buenísimo y entonces por eso gracias a él lo escribí entonces epigenética ¿qué es? epi lo que rodea al gen es más importante lo que rodea al gen que el gen ya le da igual que ese gen pertenezca a toda la familia y te haya tocado a ti la mala suerte jolín ya podría haber tenido el gen de la felicidad ¿ya apuestas? hubiese sido genial no le han dado el gen del cáncer pues la epigenética dice que lo importante no es el gen sino lo que rodea al gen ¿qué hace que el gen se active o se inactive? epigenética vuestro entorno todo el afectivo el ambiental la ropa la ciudad la contaminación todo eso es epigenética hasta la comida que toméis y donde la coméis es epigenética procurar que vuestro entorno sea favorable bueno lo que sí se sabe que hay que evitar aparte de todas las cosas que dije antes parece que el consumo de azúcar refinado sí es un factor determinante que va por lo menos a generar así que ¿cuál es el azúcar refinado? ese blanco tan bonito que nos venden por ahí y que nos meten en el 90% de los alimentos 90% no solamente en los dulces en los que no son dulces bueno por procurar echar un azúcar ¿cómo se llaman? las sacarina es peor todavía no, no, no las sacarina si lo ponen en un bar digo tómeselo usted yo le invito a sacarina señor camarero pero no lo toméis vosotras nada pero tenéis la miel tenéis la la stevia la panela jolín tenéis muchas cosas ahí para tomar azúcar ¿eh? agape agape ¿cómo se llama? agape agape es verdad agape y ¿qué más se han hecho ahí? la melaza la melaza la melaza es el azúcar número uno el número uno de los azúcares pero quien lo utiliza nadie primero porque es difícil de encontrar pero será lo mejor bueno pues a ver para las chicas prohibido a las mujeres lo digo tantas veces que alguna vez me haréis caso prohibido utilizar desodorantes que lleven aluminio prohibido expresamente deberían poner lo mismo que pone el tabaco mata y ahora lo están poniendo contiene azúcar que puede dañar la salud lo están poniendo ya ¿eh? obligatoriamente por ley ¿por qué no ponen los desodorantes con aluminio pueden producir cáncer de mama? ¿por qué no lo ponen? deberían prohibirlo deberían prohibirlos pero bueno por lo menos una advertencia en desodorante chicas no varones allá allá nosotros ¿y por qué a nosotros no nos afecta? porque no nos depilamos en la depilación más el culo de aluminio ya está sistema linfático los ganglios del ganglio al pecho el recorrido es minúsculo y nosotros como no los depilamos por ahí pues no nos pasa eso aunque son malos no es igual en un barrio que en una mujer no utilicéis desodorantes de aluminio leerlo todos los ámbitos de transpirantes llevan aluminio fue un gran invento ¿vale? pero un gran invento que pasó factura tenéis la piedra de alumbre eso sí que es bueno y vale muy barata y no hace daño más cosita chicas los sujetadores si lleva alguna varilla a ver de qué material está hecho porque tanto me da que sea PVC o sea en plástico como que sea aluminio envuelto en algo si es muy rígido va a ser aluminio no se ve porque está adentro pues directamente con el pecho ¿veis? ¿qué hacemos? pues mirar a ver la composición utilizar sujetadores que nos lleven la varilla está que tampoco estáis mal estáis bien igual con o sin varilla bueno yo algo sé de eso digo yo bueno es que si no puedo ser serio siempre sin su humor lo mejor que hay bueno evitar los campos electromagnéticos tengo prevista si va a ser mañana que le doy una conferencia sobre contaminación electromagnética chachán chán esto 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 la luz esto cualquier motor cualquier el DVD el televisor las antenas de telefonía la wifi madre mía todo lo que tenemos en casa si hay una aplicación en el móvil que es curiosa que podéis decir a ver ¿cuánta wifi me entra en mi dormitorio? os vais a asustar la bajáis y la activáis y veréis que va a entrar como el mínimo seis wifi de los vecinos que han entrado en vuestro dormitorio las 24 horas del día incluso cuando estáis durmiendo eso traspasa la pared es una misión de la wifi traspasar lo que haga falta ¿no? por eso el wifi pues seis seis diferentes están entrando en vuestra casa todos los días y que entre en la casa vale pero en el dormitorio y que pasamos ocho horas quietos aquí es más grave todos los días y que podemos hacer ya os diré que podemos hacer lo primero separar cuando lo activáis y veis todas las que entran separar la pared un poquitín del vecino además ya no le vais a oír roncar eso ya va a ser una delicia separar la pared lo que es un poquito y hay una solución que no sé si vale mucho poco o nada pero bueno yo me gusta vivir y lo sé nada es una varilla de cobre y la tenéis que clavar un poquito en el suelo debajo de la cama si queréis pero que entre en el suelo que haga toma de tierra un poquito de cobre una varilla de cobre la ponéis en el suelo para que haga de toma de tierra y que derive pues que derive derive al vecino de abajo y que apañe el vecino de abajo bueno esto sí cuando vemos la charla de contaminación electromagnética hay varios remedios pero eso de la varilla de cobre es tan barato que me hace una pena digo pa por lo barata que es seguro que encuentro alguna por ahí si hay tiendas que ya te la venden hay que cruzarla en el suelo en los muros no tanto que más bueno ahora vamos a ver evitar la terapia de reemplazo hormonal yo creo que todavía se lleva los parches para que no salgan arrugas bueno son parches de estrógenos ya no se ponen tantos es que antes toda mujer que entraba en la menopausa le ponía unos parches de estrógenos y porque quería seguir siendo igual de joven ya no verdad pero si se sigue poniendo cuidado con la terapia de reemplazo hormonal por lo que sea tanto que si os ponen andrógenos para bloquear los estrógenos como a los enfermos de próstata a veces les ponen estrógenos para bloquear la testosterona si es que hacen cada cosa bueno ¿qué podemos hacer? pues vamos a ver hay hay algunas ayuditas que son compatibles que son perfectamente compatibles con la quimioterapia ya no la que vamos a hacer después la dosis de vitamina D nunca puede estar baja la humanidad está condenada a una falta de vitamina D crónica ¿por qué ha sido eso? las cremas los protectores solares ha bloqueado tanto los rayos ultravioleta que la síntesis de la vitamina D3 no se hace si además de bloquear con los las cremas esas antisolares tomáis cosas para bajar el colesterol olvidaros de la vitamina D porque no se sintetiza el cuerpo necesita colesterol y rayos del sol para producir una molécula que se llama colecalciferol si tomáis estatinas y pastatinas cualquier cosa que toméis para el colesterol y encima protectores solares tenéis un factor de riesgo dice que la vitamina D es uno de los elementos más eficaces contra el cáncer por lo menos en las primeras fases donde estamos que no sabemos qué hacer pero si lo vais al médico dice miren me he recomendado vitamina D y dice bueno toma es que no sabe que no te hace daño pues te dirá que sí a no ser que ya le ha leído algún informe que te diga ok vale es capaz de provocar apoptosis celular en las células malignas exageración o verdad yo prefiero creérmelo y si verdad vitamina D mira que es el día que dosis tenéis que tomar dos mil unidades al día de por vida y en invierno pues lo puede faltar vale el peso el peso también tiene una incidencia parece que cuando una persona desgaza mejora un pelín los omega 3 bueno podéis tomar o no yo os voy a decir cosas más más eficaces primero la dieta se ha comprobado también que cuando alguien entra en una dieta saludable totalmente en un tipo de vida saludable empieza a ponerse más fuerte con su cáncer el cáncer sigue ahí no lo detiene pero la persona está más fuerte más vital y le aparece le apetece ir a bailar a hacer un viaje y que nunca hizo atreverse a comprar porque está optimista está fuerte con su cáncer bien pues se ha comprobado que hay ciertos alimentos que sí tienen un efecto muy bueno para que no vaya tan rápido no digo detener pues no lo sé os voy a decir todas las crucíferas especialmente el perecol en los asturianos sabéis que existe una que es la berza aunque no es una verdura pero son pertenencias a las crucíferas no digo yo porque es una cor bien la berza es especialmente porque tiene la berza que no tenga casi ninguna que es alcalina 100% y ya hemos dicho que el cáncer y lo alcalino se llevan fatal no creáis lo de la dieta alcalina sí que va a resolver un cáncer porque las células malignas aunque lo alcalino no les gusta cuando hay un medio muy alcalino en sangre cambian y empiezan empiezan a retener la acidez para evitar que lo alcalino de fuera de la parte extracelular les afecte se bloquean aumenta la acidez dentro de ellas mismas y bloquean la entrada de los alcalinos son listas para beber y tomar bien que más los rabanitos la manzana uy y si la sidra no que he pensado si la sidra también nos vale bueno puede ser que la sidra también el melocotón las uvas las uvas además de alcalinas es que son hidratantes 100% pero las uvas ya sabéis no tiréis ni el pellejo y sobre todo no tiréis las pepitas yo tiraría todo menos las pepitas lo que hace todo el mundo claro a que conocéis el aceite de pepita de uva hombre eso es un lujo eso es un delicatessen impresionante pues masticar las pepitas que donde están los ácido grasos hombre lo otro está muy bien también está bien el apio otro alcalino la remolacha roja es la época de la remolacha además pone morenas tiene hierro hombre la zanoria el mijo mira que hay cosas las alcachofas ajos cebollas que costaría en la dieta de una persona que tiene cáncer empezar a meter eso todos los días le vamos a hacer daño veis como yo digo algo que tiene sentido como hace daño en llevar una dieta súper saludable no le hace daño solamente le puede hacer algún tipo de bien pues vamos a intentarlo y luego las especias en la cocina las especias deberían ser el bodiquín de la casa los en la india en la medicina ayurvédica establecía que el bodiquín para curar eran las especias y ahora no la tenemos en casa no sé 5 o 10 especias las echamos para dar ahí está la farmacia mejor que podéis tener os podéis si no curar de todo mejorar vuestra salud con esta o cual especie yo voy a decir las especias que podéis tomar albahaca vale pimienta negra junto con cúrcuma eso tiene sabéis que tiene que juntar son vamos se lleva muy bien es como un matrimonio bien avenido pimienta negra con la cúrcuma y si la añadáis jengibre ya son los tres monqueteros no hay quien pueda con ellos que más el orégano desinfectante antibiótico de primera incluso se está investigando para parásitos serpes orégano y lo tenemos en casa el romero vamos hombre la salvia quien decía quien tiene salvia en casa tiene salud eso sí salvia sabe rica y los cominos hombre en una legumbre hay que echar comino no es que si no los vas en luego que hacemos con ellos decimos bueno me voy a dar una vuelta y vuelvo ahora ya bueno pero ahora vamos a decir como avanzar la medicina natural la medicina natural aunque os digan cositas los los enemigos está en una fase de investigación superior a los medicamentos porque sacar un medicamento nuevo es muy difícil lleva cinco años y millones de inversiones no está por esa labor es muy difícil y luego a lo mejor ni siquiera da resultado incluso cuando lo vas a querer meter a la seguridad social te lo echan abajo por los efectos secundarios entonces la mayor investigación ahora en medicina no puede subir pero en el mundo entero están los productos naturales porque no son patentables y cualquiera puede utilizarlos porque no existe patentes son productos de la naturaleza y todas las universidades se los pueden asegurar en las demás en España no España ha declarado la guerra a los productos naturales el único país del mundo mientras los demás están utilizándolo en las universidades en la seguridad social en varios países europeos están en la seguridad social y el médico hace lo que le da la gana medicamento o parte de la medicina porque soy un médico y hago lo que me da la gana es libre aquí ni siquiera es libre bueno pues estas voy a decir las cosas que se han investigado de los hongos medicinales ¿os suenan los hongos? los hongos van a estar los futuros antibióticos cuando ya no existe antibiótico que cure porque las resistencias bacterianas son ya exponenciales el único recurso va a ser los hongos medicinales porque pueden actuar sobre bacterias parásitos virus y reforzar el sistema inmune al mismo tiempo son una especie única son parásitos pero tienen capacidad de sacar de lado todo lo que les da la gana pues entre los hongos he sacado tres que son los más eficaces no digo compatible con la quimioterapia porque no quiero deciros algo así pero si después de la quimioterapia ¿qué costaría hacerlo? tres maitake sitake y el mejor el cordyceps cordyceps es que además eleva el ánimo es que si encontráis los tres mejor no hacen daño por Dios no tienen para un momento te puede dar un atracón de hongos y recomendar pero solamente un atracón pero utilizarlos si el médico está puesto al día en terapias alternativas te dirá que sí pero ante la duda que el médico dice mire yo esto no lo manejo no me parece acertado dar mi suposición pues esperamos a que acabe la quimioterapia incluso con la radioterapia ya se puede hacer porque a fin de cuentas no te estás administrando ningún medicamento en ese momento porque no empezamos a la dieta los hongos las especias pero hay más hay un producto que os va a sonar que se llama indole indole 3 carbinol este lo sacan del breco lo han instalado y parece ser donde va a responde muy bien cuando hay un un cáncer hormonodependiente hablo de las chicas a que los conocéis hormonodependiente con lo cual los estrógenos se vuelven contra la propia mujer parece ser que está dando resultados óptimos para ese tipo de cáncer hormonodependiente bien es una sustancia que se saca del breco tampoco puede ser melanina que más otra que se llama betaglucanos ah bueno el litorio 3 carbinol se utiliza también en en el cáncer de próstata para que quede claro con los cabelleros los betaglucanos va a actuar en el cáncer de colon aunque va a actuar en cualquiera pero sobre todo parece ser que la mayor eficacia es en el cáncer de colon que sabéis que también es dificilísimo de curar una vez que te dan hay cánceres que que vas a hacer bien pues lo que es lo mismo a mi lo inteligente voy a probar todo lo que no voy a hacer es sentarme a esperar la muerte que la muerte no va a ser muy fea es de negro con una guadaña no lo creo verdad otra cosa muy buena que es el té verde ¿por qué la gente toma manzanilla después de comer? eso es un error lo dego llevo diciendo años la manzanilla es un antispasmódico lo que no se puede tomar después de comer es un antispasmódico porque la digestión se hace más lenta y la digestión tiene que ser rápida tres horas fuera ya a la vivir no toméis manzanilla ¿por qué no tomáis té verde? o salvia ¿qué mezcla más buena? es una mezcla inteligente té verde y salvia bueno pero a mí ¿qué daño te va a hacer? incluso invitáis al médico a té verde con salvia más cositas antioxidantes se comprueba que cuando los antioxidantes en el cuerpo cuando entran los radicales libres el cáncer es bestial avanza a una velocidad que hasta el médico lo asusta como después estaba relativamente bien sí pero ya se ha muerto y se puede morir rápidamente es fulminante bueno cuando fallan los antioxidantes pues sí los radicales libres ya lo que les faltaba hay dos antioxidantes que son los dos mejores antioxidantes del mundo no perdáis el tiempo en ningún otro el glutatio glutatio y el SOT S-O-D superóxido dismutasa glutatio como suena los produce el cuerpo pero en ciertas enfermedades el cuerpo que no los produce y lo que le faltaba es ese cuerpo no tiene ni antioxidantes pues se lo damos que están a la venta en farmacias y hasta en Amazon si queréis o sea que más fácil bueno hubo un señor premio Nobel de medicina como vamos bien premio Nobel de medicina que dijo que el cáncer se podía tratar con dosis altas de vitamina C le dieron un premio Nobel o sea que no era un tonto ¿a que no? dice requisito 5 gramos bueno pues ese gran descubrimiento no le ha hecho caso nadie ¿qué médico utiliza 5 gramos de vitamina C diarios en un enfermo de cáncer? oye yo le diría no estamos diciendo los que nos dedicamos a la medicina natural era un médico como vosotros premio Nobel de medicina por este descubrimiento hombre no era un tonto precisamente nadie como tampoco ha hecho caso nadie en la teoría de los telómeros el envejecimiento la muerte llega por los telómeros 3 premio Nobel de medicina preguntar a algún médico ni nadie les ha hecho caso ¿qué pasa? tienen manía los premios Nobel ¿por qué? porque destacaron no lo sé pues descubrió que con 5 gramos de vitamina C diarios el cáncer se podía tener y en algunos casos regresar si vais a tomar vitamina C que me parece genial en esas dosis tenéis que probar en pastillas la vitamina C tiene una paradoja es una antioxidante que se oxida jo a ver que no entiendo es una antioxidante que a su vez se oxida pues sí esa creencia que decía que cuando preparas un zumo tienes que tomarlo porque empieza a perder propiedades era por la oxidación de vitamina C se oxida con facilidad bueno pues hay un compuesto en la naturaleza lo voy a decir que remedio se llama flavonoides que consiguen evitar la oxidación de la vitamina C ¿y dónde están los flavonoides? en algo que tiráis todos los días a ver cuando coméis una naranja ¿qué hacéis? le quitáis la piel coméis la naranja y también tiráis las pepitas si las tiene ¿no? pues lo único que no debéis tirar es la piel la naranja al cubo de basura va va igual tiene gusanos pero la piel no tardáis un poquito es que en la piel están lo mejor están los flavonoides están con la vitamina C juntas ya tenemos los flavonoides proteciendo la vitamina C tiene todo lo de la naranja y la gente que en cultura tira lo más valioso así que sabéis cuando vais a un restaurante y os decía bueno os pongan el wiki o el vermú con un poquito de coger tirar el vermú cogeis esto y os coméis el bajito de limón entero de naranjo de naranjo de limón ¿veis? bien qué pena y si en verdad se hace algo y si a partir de ahora masticáis casca de naranja inofensivo ¿a quién le molesta? el médico se puede reír vale como no es como es él no tiene el cáncer que fácil es desde la barrera vale vale pero soy yo el que tengo cáncer y se lo decía el médico yo mire me han dicho que si toma la casca de naranja todos los días por lo menos una entera igual me curo el médico se puede reír pero no se puede decir es usted tonta ¿a que no? a que yo lo que digo digo es inofensivo ¿por qué no hacerlo? antes que asistir esperar que llegue la señora de la gudaña ¿qué más? bueno pues hay más cosas os voy a decir las dos últimas hay las abejas mira que son listas ¿por qué creéis que en un dentro de las colmenas no puede vivir ningún microorganismo salvo ellas? ¿qué tienen? en los panales para que nada puede entrar ahí sobrevivir todo lo que entra muere asfixiado propóleo exactamente mira que son listas mira pues el propóleo obviamente se puede se utiliza en el ser humano yo en casa tengo mi guacita de propóleo y si no cuando un apicultor lo da sin ningún problema es mejor casi que la jalea real pues lo que utiliza pues el propóleo es capaz de evitar y todo eso yo lo digo con prudencia lo tengo que decir la metástasis vale y si y si resulta bien o mal a ver haría daño a mi cuerpo porque esté poniéndome radioterapia lo que sea unas gotitas de propóleo al día si lo hacen las abejas que son un pedazo de pan que además me dan la miel como van a ser malas las abejas y me tomo un poquito de propóleo todos los días que daño ama mi cuerpo daño no puede haber ninguno que te cures que se yo porque hay gente que se ha curado de cátedra eso se cura porcentaje alto se cura y porque no voy a ser yo que se cura propóleo refuerza el sistema inmune no permite que haya ninguna bacteria dentro del cuerpo las enfermedades catarrales pues se resuelve muy bien con propóleo y ya por último una hierba que se utiliza muy poco se llama uña de gato ¿os suena? sí ¿sí? ¿quién me sabe el nombre latino? cariatomentosa me parece que se llama así ¿no? es que los nombres latinos a veces no los recuerdo la uña de gato ¿cómo es? se utiliza para el sistema inmune muy eficaz lo que trata es que el sistema inmune los linfocitos de la serie T los killer y todo eso se hacen algo que para eso les pago ¿no? ya que los tengo pues les refuerza esos linfocitos tienen un efecto antiinflamatorio hoy mira me recuerda que en la clase que estuve ahora mismo en la Real Academia de Medicina dijo el médico que los procesos inflamatorios a veces estropean toda la salud cualquier enfermedad y las hace imposibles de curar como se decala una inflamación en algún tejido o algún órgano pues difícil de curar pues la uña de gato es uno de los mejores antiinflamatorios que tenemos y si el efecto bueno que tiene en el cáncer es porque baja la inflamación lo mismo te digo ahí quedáis uña de gato bueno pues haceme alguna pregunta porque si os habla de bueno ya que si queréis aprender un poquito más de medicina en mi trabajo ¿sabéis quién fue Schussler? ¿os suena Schussler? de las Sules Schussler fue otro gran biólogo médico maravilloso un genio de la medicina al que ningún médico conoce hoy en día ¿qué ha pasado con los médicos? que los grandes médicos no les prestan atención y él vivió hace un siglo o hace tanto Schussler descubrió que la sangre de los cadáveres porque él hacía autosis y todo eso faltaban ciertas sales dos dos solo elementos dos minerales faltaban y siempre si el paciente había muerto de cáncer siempre faltaban las mismas y los pacientes que habían muerto y no había tenido cáncer esas sales estaban claro empezó a investigar utilizaban personas vivas con cáncer les analizaba la sangre y efectivamente vio que los pacientes que tenían cáncer esas sales no las tenían en el cuerpo y las empezó a utilizar esas sales las utilizó en la misma proporción que está en mi cuerpo igual no era un producto extraño era lo que mi cuerpo tiene si es que lo tiene bueno pues descubrió que en la primera fase cuando están detectados y estamos en los comienzos hay una sal que se llama ferrum fosfóricum ferrum fosfóricum ya sabéis que contiene si digo ferrum fosfóricum no es difícil bueno pues en los tumores mamarios utiliza el sílice ya no utiliza una mezcla también como sal de Sussler los fibromas adenopatías mira sacó una serie de sales de sus sales por ejemplo las enfermedades del hígado o no los melanomas que ahora han aumentado ni se sabe y eso que los ponen protectores solares es que ese es el problema bien pues para los melanomas se utilizaba una sal que se llama natrium sulfúrico natrium viene de sal sodio sulfúrico pues de azufre pues natrium sulfúrico solamente hay un requisito si vais a comprar sal de Sussler la podéis comprar en las farmacias o en el sal bolario sin procesar lo importante es la dilución me da usted natrium sulfúrico a las 6DH 6D D de dedo H esa es la proporción que existe en el cuerpo de las personas sanas y que no existen las personas que tienen cáncer no es una vitamina ni nada es algo que tiene que estar en tu cuerpo si no estabas enferma bien es lo mismo te digo no es sensato probar estas cosas yo no lo sé y no somos empatía no confundamos la homepatía también tengo remedio pero hoy no hablo de la homepatía bueno alguna pregunta bueno sí dime tres rápidas la primera lo que estás comentando sirve es para personas que ya tienen la enfermedad me imagino que podría servir también para prevención prevención ya no lo he dicho mira una dieta saludable ejercicio placentero placentero que no te produzca dolor por seguir haciendo listas brutalidades que se vean a la gente no saben lo que están haciendo yo cuando voy al gimnasio la gente sudando esto es placer esto es bueno esto estás menstruando tu cuerpo y sobre todo las emociones tú no puedes controlar quizás lo que la gente te haga a ti lo que la gente te dice a ti pero sí puedes controlar lo que tú piensas y lo que tú haces y está comprobado una cosa que la maldad gestiona malas enfermedades es tu potestad odiar y hacer el bien o el mal es asunto tuyo otra cosa es que los demás te quieran hacer a ti a lo mejor eso no es controlable pero lo que tú tienes aquí sí es controlable y eso sí que agudiza más te quería decir que en cuanto a la varilla de cobre para absorber con las ondas de wifi en una casa de una ciudad es imposible a tierra en un enchufe que tenga ya todos los enchufes tienen la toma de tierra pero parece ser que no son adecuados no son suficientes porque están al lado de la electricidad lo que queremos es la electricidad electromagnética no la eléctrica sino el magnetismo y sobre todo la wifi las telefonías móvil ¿sabes el teléfono este? vamos hay gente que hasta lo lleva aquí a veces cuando puedo lo lleva aquí al lado del corazón y actúa de marcapasos y fenómeno me deja el corazón perfecto bien no la varilla de cobre si me dice la gente pero como voy a hacer un agujero en el suelo depende lo que aprecies tu salud te voy a hacer un agujerito pequeño con una renita y es que voy a estropear el parqué pues elígete el parqué o tú es que bueno pero además debajo de la cama un agujerito con una varilla que no va a haber hombre que vecino se mide se entra en vuestra casa y mira debajo de la cama nadie coño otra pregunta si algo que está muy actualmente muy en boa los filtros para el agua que opinión tienes sobre esa especie de hidrogenar el agua yo he discutido con las personas que entusiastamente la hablaban muy bien y yo me da pena quitar pero yo creo que si el agua tiene dos moléculas de hidrógeno la voy a dejar como están y al generar el agua y poner tres moléculas de hidrógeno y hidrógeno y luego tener que tomarla yo me empieza a dar cierta cosilla porque está sementando a la naturaleza también venden los filtros especiales la osmosis inversa no sé cuántos todas estas cosas que a priori no son malas pero te cobran a lo mejor mil euros entonces ya el límite son los mil euros hombre me piden cinco el otro día me regalaron una botella azul con una mandala unos dibujos de mandala incrustados en el cristal y dice Ana esto sí que es bueno digo vale que daño va a hacer mi cuerpo es tomar el agua en una botella azul con unos mandalas puestos ahí que bonitos son pues me la tomo fenómeno no lo sé sabes que el agua que yo utilizo es el agua solarizada en base azul puesto al sol durante una hora con lo cual el cloro vuelve a su estado original se vuelve a la atmósfera y los rayos solares cambian lo que Kelvin definió como la temperatura del color sube a 7000 grados en Kelvin o sea en color no en temperatura Celsius y eso es lo que se dice porque es gratis está lleno del grifo no no daño ninguno pero hasta se ha pensado que hasta el filtro puede ser un enemigo de salvo de ellos el filtro el propio filtro pero a priori parecen inofensivas más preguntas las tuberías que hoy tenemos de cobre porque en cualquier caso yo tengo las tuberías de cobre ¿te acuerdas cuando eran de plomo? los de plomo ya se habían quedado bueno pues hubo cuatro generaciones que se chupaban plomo para de tamaño ahí está como vamos y vivían todos ¿y son de cobre ahora? no sé ahora vivían de cobre no, no, no pues son de plumes son de PVC porque el cobre también se absorbe el cobre es un antagonista del zinc bien pero ¿cuánto tiempo pasa hasta que algo lo quita? pasan varias generaciones chupando y el cobre es bueno en pequeñas cantidades no lo digo elementos cuando se sobrepasas es un es un factor de intoxicación enorme como si fuera el mercurio y además antagonista del zinc y el zinc que quede claro los varones necesitamos bastante zinc nosotros no cambiamos la comunidad cambió todas las tubas de plomo y llevaban 100 ya, fíjate pues las de cobre no se deben utilizar tampoco pues en la zona que hay porque hay una y otro contaminante pues han sido los fluorescentes las bombillas de bajo consumo estas enroscadas que ya ya afortunadamente están siendo sustituidas por las led las led de momento parece que no contaminan pero también nos lo dijeron con estas bajo consumo no contamina digo sí hasta que se rompe ala cuando se rompe ese vas que está ahí ¿quién se lo chuta? fíjate y hay gente que en su ignorancia cuando se rompe una bombilla coge la cova digo ahora sí que lo vas a aspirar todo ahora sí muevelo por toda la habitación no hombre coge o sea de verdad cuando se rompe cuando se rompe algo hay que abrir las ventanas y te das un rato a ver si el vas que estaba ahí dentro no se pira y los niños fuera es difícil que se lo pongan la bombilla yo no recuerdo si se cae el micrófono es el más inofensivo fíjate y es el que todo el mundo lo ataca sí por lo menos lleva un protector que sepamos que más se usa sí más las pantallas de televisión dime las pantallas de televisión bueno las nuevas no todo lo que es el led y como las nuevas nos vendieron las de plasma como ¿y por qué las han quitado? es que el plasma se iba se iba claro que se iba por eso el televisor ha dejado de funcionar y ahora nos ha puesto las led que en principio parece que las bombillas no hacen daño esperemos a ver después de unos años después de unos años veremos a ver qué nos han vendido pero de momento parece ser duran mucho gastan poco no tienen gases vale vamos a creerlo de momento todo lo que sea led sí yo quería hacer algunas preguntas el móvil si tú estás con el móvil aunque estés a esa distancia es perjudicial que pueden las radiaciones hacer daño magnéticas te pueden fastidiar por ejemplo si tienes algo de pulmón ¿por qué el móvil es más perjudicial que que un teléfono inalámbrico que ya ya mira que es mal no sé si es peor porque el móvil es un receptor y un emisor al mismo tiempo no solamente lo que capta sino lo que envía no hay barrera este móvil está captando todo a pesar de esto si capta a través de todo este edificio mi cuerpo no es una barrera el móvil es y cuando es más perjudicial cuando no capta apenas la señal cuando empieza mira tiene una barrita solo ¿por qué es más perjudicial? porque se está forzando está intentando captar la señal y fuerza y ahí tenemos ya el electromagnetismo actuando las paradójicamente las antenas de telefonía son menos perjudiciales que el propio móvil si te lo llevas a la mesilla de noche y lo dejas abierto por si acaso te llama alguien para decirte te quiero vale pues lo has dejado al lado donde tú duermes es que hay amores que son así y hay otra cosa que yo me gustaba que es la uña de gato uña de gato yo la conozco es una inclusión ¿cuántas veces había que tomarlo al día y en qué tiempo? si es preventiva una vez al día mira en medicina natural cuando quieres prevenir una enfermedad un cáncer porque tengas una tendencia familiar es mejor la continuidad de poca dosis que la sobredosis lo más importante es la continuidad poca dosis pero siempre todos los días nunca dejes de tomarlo no te va a hacer daño obviamente pero mantiene en tu cuerpo siempre esos elementos permanecen todo el día en tu cuerpo ¿y 5 gramos de calcio al día? no, de calcio no de vitamina C perdón ¿equivaldría? en limones a lo mejor a 20 kilos no puedes no, con los alimentos es imposible no puedes si tiene 20 miligramos la naranja 40 limón miligramos imagínate la cantidad no, no tienes que ir a la lo que se llama dosis farmacológicamente activas y ahí vamos a los a los 5 gramos 5 mil miligramos a un compuesto que tiene ya 5 gramos dime a un compuesto si, no lo máximo que yo he visto son 3 gramos o sea que tenías que comprarte y tomarte dos pero hablo de personas que tienen cáncer como preventivo con un gramo al día no hace falta más ¿más? a ver yo estoy dispuesta a tomarme la piel de la naranja pero darme una alternativa porque es amarga y hay que lavarla bien ¿no? pesticidas yo me la tomo siempre y no y el hogar no pregunto quien la ha cortado yo la cojo del vaso y me tomo la rodejita de limón pero así directamente ¿con la piel? con la piel claro con la piel no me pasa nada mira el ser humano se está haciendo débil por llevar una vida demasiado aséptica la contaminación de Madrid mis hijos y mis nietos son resistentes a ellas porque se han hecho a ellas no tienen que echar a correr al campo el ser humano de tanto protegerse ¿se acordáis cuando era? vendía el ajás clores que decía que desinfectaba todo fue un error porque el niño pequeño necesita estar en contacto con los microorganismos para hacerse fuerte su sistema inmune no trabaja sino llevar una vida demasiado aséptica limpiar las naranjas alimentos ecológicos está diciendo que el ser humano no desarrolla defensas hay que estar en contacto con los microorganismos con los buenos y los humanos ¿sabéis que ahora mismo hay aquí? hay miles y miles de microorganismos flotando que no vemos y nadie se asusta nadie va con mancarilla que en un beso hay ni se sabe y ¿quién va? yo no me la gana dejar de besar si se deja mis porque no quiero decir que no deja las bacterias caen los alimentos pero eso como el lavarse excesivamente excesivamente te excluye la piel de hecho la piel de tanto lavarse se queda sin pH el pH te lo echa abajo y te quita la grasa de la piel que es imprescindible para que la piel esté sana la grasa la grasa de la piel fíjate esa manía quitarse los puntitos de que si hay un brillito y tal le quitas toda la grasa vas a tener arrugas de esas vamos vamos totalmente no hombre la grasa tiene que estar allí última pregunta el PSA el PSA espera que me preguntarás señorita solo saber la opinión sobre los aceites esenciales por ejemplo orégano o cosas así eso que te venden los aceites esenciales tienen una gran ventaja que utiliza la parte más activa de las flores o plantas que tienen gran olor y está muy concentrado lo único es como se dosifican está tan concentrado que o echas como mucho una gotita y la disuelves en agua es muy difícil dosificar que hago yo para cuando quiero mandar por ejemplo el aceite de orégano o de romero la persona que tiene depresión el aceite de romero no vendría bien pues que se lo frote aquí como hacéis cuando compráis un perfume lo frotáis aquí una gotita de aceite y eso pasa a través del sistema sanguino pasa ya pues tomarlo más delicado otra alternativa es en el baño en la bañera echáis dos o tres gotitas del aceite esencial y a través de la piel va a entrar porque entra a través de la piel son buenos pero hay que dosificarlos con prudencia ¿vale? el zumo de naranja o de limón que es vitamina C creo yo ya no lo sé porque últimamente herví la olla ¿hay problema con ello? o no o sí o no ¿a qué te refieres? ¿tomar un zumo de naranja por la mañanita? o de limón es diferente mientras el limón puede ser saludable porque te ayuda a un buen funcionamiento biliar te produce un efecto colagogo en el sentido de que va a abrir el colédoco el de naranja no tiene ese efecto y el de naranja parece ser que puede sobrecargar un poquitín el hígado ¿qué quiere decir? la persona que tiene algo de hígado o delicadillo pues no le daría nunca azúcar naranja sin limón posiblemente sí si tengo que elegir prefiero el de limón pero muy rebajado con agua no puede estar concentrado un limón con agua no es tanto claro que es esto de limón y el resto de agua eso y un poco de la fibra del propio limón eso sí es saludable la última pregunta que quería que quería era la contaminación aquí en Callao yo no río la señora yo no río la señora con ciento y pico de años y me decía su madre la llevaba cuando tenía seis semanas en una manta en una acera la tiraba allí la otra vendiendo los periódicos y allí estuvo un final ciento y dos ahí está respirando todo dice que es malo no, no, no el ser humano tiene que estar en contacto con las arterias sino de qué pues es que esta mujer siempre lo ha contado y entonces no había que hacer ya sabéis la fama que tienen los niños gitanos de ser fuertes y es verdad son fuertes porque están en contacto bien lo dejamos otro día ya anuncia la próxima conferencia si cual es toma no sé si es la del flúor no me acuerdo tengo previsto una muy bonita a ver si podéis venir que es flúor y leche dos venenos a nuestro alcance así que para ya voy a preparar de usar me de usar